Bienvenido a los Enigmas de la Esfinge. La Esfinge se concibió originalmente como una encarnación del rey. La cabeza humana, engalanada con prendas faraónicas, estaba unida a un cuerpo de león y compartía las cualidades de este poderoso animal, como su fuerza, la velocidad de su ataque y su majestuosa autoridad. Gracias a estas virtudes, se consideraba también un símbolo de protección. Por eso era habitual encontrar estatuas de esfinges a lo largo de los dromos para proteger el camino de los dioses hasta los templos. Tanto los aficionados como los historiadores llevan siglos preguntándoselo ¿Quién construyó la Esfinge? ¿Con qué objetivo? ¿Qué representa? Estas preguntas siguen sin respuesta. Existen diversas teorías, unas más creíbles que otras. Una de ellas postula que Diedefra decidió homenajear a su padre, Jufu, con la construcción de la Gran Esfinge de Giza. Su hermano y sucesor, Kefren, habría añadido posteriormente el templo de piedra del lado este de la Esfinge con el fin de reforzar la veneración a su padre. Sería el primer templo egipcio que seguía la orientación del sol. Otra teoría sugiere que Kefren ordenó construir la Esfinge, que lo representaría a él. Esta hipótesis se basa en el hecho de que los lechos de piedra caliza usados en la obra principal del templo de la Esfinge son geográfica y arquitectónicamente similares a los del templo del valle de Kefren. Algunos creen que el propio Jufu mandó construir la Esfinge y que sus sucesores, Diedefra y Kefren, la concluyeron. Estos argumentos se basan en el estilo de los grabados, la tipología del Némes y la ausencia de la barba en la época de su construcción. Aunque en conjunto da la impresión de que los monumentos y estatuas del antiguo Egipto eran monocromos, es fundamental entender que en la antigüedad todo, absolutamente todo, estaba pintado. Lamentablemente, el sol, que ha destruido los pigmentos de color, la arena, el clima y el implacable paso del tiempo han borrado los magníficos colores de la gran Esfinge de Giza. Los documentos de un egiptólogo árabe del siglo XII, Abd al-Latif al-Badadi, señalan que en su época todavía eran visibles restos del color rojo. Sin embargo, hoy en día, solo quedan pigmentos rojos junto a las orejas de la Esfinge y restos de azul y amarillo en el Némes. Estos eran los colores tradicionales de este tipo de tocado. Los pigmentos de color rojo se hacían a mano mezclando distintos productos como arcilla, arena de cuarzo y hematita finamente molida. El rojo tenía un gran poder simbólico en el antiguo Egipto. Era el color de la vida y de la muerte. Representaba las arenas del desierto y el resplandor del sol. El rojo también se asociaba al dios Set, vengativo y destructor. La palabra egipcia para el color rojo, de Ser, es la misma que se usa para nombrar el desierto o la corona real en el Bajo Egipto. En el arte, el rojo se usaba para pintar el cuerpo de los hombres y el amarillo para las mujeres. Posiblemente, se emprendieran trabajos de restauración en el periodo de la dinastía Saita, unos 600 años antes del reinado de Cleopatra, como revelan las notas de la estela del inventario, descubierta en 1858 por Auguste Mariette. Por eso, el equipo decidió mostrar la Esfinge con todos sus colores, aunque lo más probable es que se hubieran desgastado antes de la época de Cleopatra. La gran Esfinge de Giza, que data de la dinastía cuarta entre 2600 y 2500 antes de la era común, es una de las esfinges más grandes y antiguas que se conocen. Fue tallada en un afloramiento natural de piedra caliza y mide 19,8 metros de alto, 73,2 metros de largo y 14 metros de ancho. Para dar lustre a este imponente monumento, se añadieron varios bloques de piedra caliza tras la primera fase de construcción. Desde entonces, se han realizado numerosos trabajos de conservación. El brillo que se refleja en el juego incluye algunos aspectos de las obras de restauración más modernas. El equipo quería mostrar una versión más emblemática de la gran Esfinge de Giza. Actualmente, la gran Esfinge recibe el sobrenombre de El Padre del Terror. Este apelativo es una traducción del árabe Abu al-Hol que derivaba del copto Balouba. La Esfinge en conjunto se esculpió in situ en un promontorio de piedra natural. La cabeza se esculpió en una roca caliza de la cantera de Mokátam. El cuerpo se esculpió en la capa de roca del suelo donde está situada. El deterioro de la Esfinge se debe, sobre todo, a la erosión del viento y a las distintas calidades de la piedra caliza usada en su construcción. También influye el nivel de sodio de las aguas subterráneas cercanas a la roca. La roca madre natural se observa en los estratos oblicuos del cuerpo de la Gran Esfinge que son similares a la roca caliza de la zona. Desde la antigüedad se ha creído que había una tumba secreta en el interior de la Gran Esfinge. Se piensa que los primeros intentos de saqueo de la Gran Esfinge se remontan al primer periodo intermedio. Muchas veces se han intentado desentrañar los secretos de la Gran Esfinge lo cual ha dejado marcas indelebles en el monumento. Una entrada en la parte trasera de la Gran Esfinge también despertó curiosidad. Mide 12 metros de largo y se abrió en tiempos en tiempos de los faraones. Tudmosis IV intentó sellarla pero los cazadores de tesoros la reabrieron. Fue descubierta de nuevo por Howard Weiss y cartografiada por Mark Lehner. Esta entrada posterior de la Gran Esfinge conduce a distintas salas que están dentro del cuerpo de la estatua y bajo la superficie. El equipo ha aprovechado esto para extrapolar algo más. Aunque en los últimos años no se han producido hallazgos importantes sobre la Gran Esfinge de Giza siguen apareciendo teorías e hipótesis. Pero sin una confirmación de carácter arqueológico no se pueden corroborar. La primera de estas teorías postula que esta Esfinge era en un principio una gigantesca estatua del dios Anubis. Su argumento principal es que la cabeza de la Gran Esfinge es desproporcionada en relación con el tamaño del cuerpo. La segunda teoría afirma que la representación de dos esfinges en la estela de Tudmosis IV indicaría que existió una segunda esfinge en el mismo lugar probablemente simétrica en la otra orilla del Nilo. Sin embargo ninguna de estas teorías se puede constatar. En las últimas décadas se han iniciado varios proyectos científicos con nuevas tecnologías. El más importante lo realizaron Mark Lehner y su equipo que se han especializado en el estudio de la meseta de Giza incluida la ubicación de la Gran Esfinge. El estudio topográfico sirvió para conocer los materiales usados para construir la Esfinge, observar las capas de erosión y descubrir las zonas más frágiles que hay que proteger. Tras varios intentos de dar a la Esfinge proporciones artísticas el equipo decidió usar la fotogrametría para reproducir fielmente las proporciones del monumento. Lo que la Gran Esfinge de Giza representó durante su construcción y cómo la percibían los egipcios del Imperio Nuevo son dos cosas muy diferentes. Inicialmente fue una representación del rey imbuido con el poder del león. Más tarde la Esfinge se consideraba una representación directa de la divinidad. Existe la teoría de que los reyes del Imperio Nuevo creían que la Gran Esfinge de Giza tenía el poder de reconocer y legitimar al dirigente de Egipto. Por tanto, pese a que la Gran Esfinge de Giza estaba parcialmente enterrada en la arena en este periodo, Amenhotep II sabía que este monumento era muy importante. Amenhotep II construyó un segundo templo dedicado a la Esfinge como el dios Joremaquet para honrar a Jufu y Kefren, sus antecesores. Era habitual que los miembros de esta dinastía pasaran tiempo con la corte en la Gran Esfinge. El santuario se conocía como Setepet, el elegido. El egiptólogo Mark Lehner creía que Amenhotep II mandó crear una estatua de él mismo entre las garras de la Gran Esfinge, probablemente para legitimar su reinado junto con una estela hallada por Selim Hassan. Muchos otros faraones de esta dinastía como Tutankamón o Ramsés II también dejaron su huella de esta manera y no dudaron en usar la piedra de templos y pirámides cercanos para ello. Tutmosis IV hijo y sucesor de Amenhotep II lo hizo frecuentemente. Mientras dormía entre las garras de la Gran Esfinge el futuro Tutmosis IV soñó que el dios Joremaket proclamaba su ascenso al trono de las dos tierras. Por supuesto la condición para ello era que retirara toda la arena que cubría la Esfinge que era la encarnación del dios y no debía nunca verse enterrada por las arenas del desierto. La estela de 15 toneladas que ordenó construir Tutmosis IV para conmemorar su sueño fue descubierta por Giovanni Batista Cabiglia en 1818 cuando dirigió el proyecto para liberar la Gran Esfinge de toda la arena que había vuelto a cubrirla. Cabiglia buscaba la entrada a la Gran Esfinge pero descubrió una capilla y varias estelas entre las garras de ésta. Aún había cenizas de una ceremonia que conservadas por la arena seguramente pertenecían a una de las últimas celebraciones de la época romana. Ese mismo año Cabiglia descubrió fragmentos de la barba de la Esfinge que seguramente se añadieron en el Imperio Nuevo. Muchas de estas piezas se conservan en museos de El Cairo aunque un fragmento está expuesto en el Museo Británico junto a una parte del Ureus del Tocado de la Esfinge. Se cree que este fragmento de la barba se mantuvo en su lugar gracias a la estatua de Amenhotep II que según parece estaba situada bajo la cabeza de la Esfinge. Una leyenda popular afirma que la nariz de la Gran Esfinge de Guiza se perdió en la época de Napoleón Bonaparte por un cañonazo de los soldados franceses. Sin embargo algunos grabados anteriores a esa campaña militar ya muestran a la Gran Esfinge sin nariz lo cual indica que había desaparecido antes de la presencia francesa. La hipótesis más plausible se basa en las investigaciones del historiador alemán Ulrich Harman. En los años 80 Harman consultó fuentes medievales de autores árabes. Descubrió que durante un tiempo se consideró a la Esfinge como un buen augurio una deidad que propiciaba las inundaciones y las cosechas. Hacia 1378 un sufí llamado Mohamed Saim al-Dar no pudo soportar ver el monumento y en un acto iconoclasta rompió la nariz de la Esfinge. Según los textos fue colgado y quemado entre las patas de la Esfinge como castigo por su crimen. La Esfinge de 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 la Esfinge